Hola Robianos, soy SelloCPR, bienvenidos una semana más a ROG Gaming. Si habéis estado atentos al canal y habéis visto el último programa de ROG Gaming, os habréis dado cuenta de que hemos cambiado el formato. En los primeros capítulos de ROG Gaming os traíamos el lanzamiento que considerábamos que era el más importante de cada semana. Pero en este nuevo formato, en vez de traeros solo un juego, os traemos un pequeño repaso de los que consideramos que son los cuatro lanzamientos más importantes de cada semana. Así que no me enrollo más, estad muy atentos, comenzamos. Para comenzar, vamos a echar un vistazo rápido por el último juego de carreras disponible en SteamVR, que nace bajo el nombre de Drive, un título que viene a traernos un tipo de género del cual no abunda mucho en los principales visores de realidad virtual en PC, y es que Drive huye de estilos de conducción más realistas que otras afamadas propuestas dentro del simracing. Abrazando de esta manera el mundo más arcade, en una exitosa fórmula que ya hemos visto más veces en pantalla plana, pero que no es algo muy común en realidad virtual. Y es que, a veces los simuladores de carreras son un poco densos para cierto sector de usuarios, pero Drive combina las carreras de simulación y arcade para obtener experiencias de carreras en realidad virtual hermosas y emocionantes. Perfecto para corredores casuales, pero que de igual manera es un producto redondo para jugadores más experimentados en simracing. Por otra parte, contamos con unos entretenidos modos multijugador en línea, que no puede faltar en todo juego de carreras que se precie, además de un modo carrera con eventos, temporadas, retos especiales y logros, y hasta un modo de manejo con sesiones de práctica, carrera rápida o carrera completa con clasificación. Todo ello repartido en 12 pistas diferentes, donde debemos de demostrar nuestra habilidad con hasta 20 oponentes, para de esta manera disfrutar de unas entretenidas sesiones de conducción donde la adrenalina y la diversión serán los factores determinantes por encima de cualquier otro punto. Aunque estamos hablando de un juego completamente doblado y traducido al inglés, que actualmente es compatible con Vive, Rift y Windows Mixer Reality, teniendo un precio de salida que no supera los 18 euros, por lo que puede ser una gran opción si te brindas en darle una oportunidad. Mini Mech Magen es el nuevo título desarrollado por Future Lab y que da el salto de manera exclusiva para PlayStation VR. Un juego con unas interesantes propuestas donde nos trasladaremos a un entorno virtual hasta situarnos enfrente de un tablero de juego como si un juego de mesa se tratase. Y es que Mini Mech Magen quiere acercarnos al maravilloso mundo de los juegos de mesa, pero esta vez en realidad virtual, donde nos proponen un título muy parecido al juego de hologramas de Star Wars, solo que en esta ocasión contaremos con unos carismáticos mechas armados hasta los dientes como protagonistas. Tendremos que planear una estrategia perfecta con nuestro colega robot, y descubrir hasta qué punto nos equivocamos en nuestras decisiones. Pero tranquilo, usa algunas acciones para retomar el control, o confía en tu instinto y habilidad para lograr la victoria. Mini Mech Magen, con su funcionalidad en línea para hasta cuatro jugadores, presume de un componente estratégico de lo más accesible, pero también cuenta con un núcleo de mecánicas subyacentes más profundas y un gran sentido del humor que seguro te gustará si le brindas una oportunidad. Gracias al chat con funciones de comodidad social, y a las muchísimas opciones de personalización del robot y de tu avatar, podrás vestirte como tú quieras, en un entorno de juego virtual seguro y agradable, que hará las delicias a los usuarios que les gusten los juegos de mesa. Directamente desde el estudio independiente Funomena, aterriza en el visor virtual de Sony, Luna, una interesante propuesta que previamente podíamos encontrar en las plataformas de Oculus y SteamVR. Luna está basado en una fábula sobre un pájaro, una lechuza y la luna, en el aprendizaje que obtenemos de los errores inesperados. El sueño apacible del verano de un pájaro se ve perturbado por la majestuosa llamada de un misterioso búho. Atraído por la última parte de la luna menguante, Bert vuela lejos de su hogar en el Golden Gate, comenzando de esta manera esta entretenida aventura. Dercifra rompe cabezas celestes y crea mundos musicales en miniatura. Revive los bosques sombríos y devuelve la vida a los lagos resplandecientes. Descubre criaturas ocultas, ayudando a Bert a reunir la luna fragmentada, y encuentra su camino a casa en un mundo de fantasía que te cautivará desde el primer momento. La paz y la serenidad te harán sentir como un niño otra vez, en un cuento mágico con arte inspirado en Mary Blair, que huye de otras propuestas pasadas en la acción para acercarnos a esos mundos maravillosos que solo los cuentos saben transmitirnos. Por último, vamos a hablaros de otro de esos títulos que da el salto a PlayStation VR, que no es otro que Vacation Simulator, un juego que nace como secuela del afamado Job Simulator, y que de igual manera nos proponen un título donde la diversión y el humor se derrocha por los cuatro costados. En esta ocasión ponemos un paréntesis a nuestros agotadores trabajos para tomarnos unos merecidos días de descanso en varias y exóticas ubicaciones, donde disfrutaremos de todas las actividades que nos brindan las diferentes localizaciones a las que podemos viajar. La temática sigue siendo la misma que en el anterior juego, por lo que te resultará todo muy familiar si ya jugaste a su anterior título. De esta manera seguiremos contando con esos simpáticos robots flotantes que nos irán guiando por los diferentes desafíos que encontraremos a lo largo de esta aventura. Donde el humor y el desenfado priman por encima de cualquier otro punto, sacándonos una sonrisa en innumerables ocasiones que aunque estemos hablando de un juego bastante casual, seguro que te gustará si ya te gustó el anterior Job Simulator. Vacation Simulator, además de su reciente estreno en PlayStation VR, también está disponible en Vive, Rift y Windows Mixer Reality. Y desde Rock Gaming os aseguramos que es un juego muy entretenido y divertido que nos invita a interactuar con el entorno como muy pocos juegos logran dentro de la realidad virtual. Pues nada robianos, el capítulo de hoy está llegando a su fin, pero no queremos despedirnos sin antes recordaros que pulséis el botón me gusta y así ayudarnos a posicionalizar mejor nuestros vídeos. De esta manera tan sencilla nos ayudáis un montón y ayudáis a que nuestros vídeos se posicionalicen de la mejor manera y que más usuarios de realidad virtual sepan de nuestra comunidad y puedan unirse a nosotros. Por otro lado, si tienes alguna duda o sugerencia te animamos a que dejes tu comentario y nosotros te responderemos y ayudemos en lo que necesites. Por último, te animamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y que actives la campanita de aviso para no perderte ningún vídeo que iremos subiendo periódicamente cada semana a nuestro canal. Nosotros nos despedimos aquí, nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Rock Gaming. Hasta la semana que viene robianos, un saludo a todos. ¡Gracias!